Hola, buenos días. Hoy vamos a resolver un problema sobre ondas de la EBAU de Murcia de 2020. Vamos a ver los conocimientos teóricos necesarios para resolver este problema. La onda transmite energía pero no transmite materia. En esta animación vemos el punto foco de la onda que tiene un movimiento armónico simple, por tanto crea una onda armónica. A los distintos puntos del medio va llegando la perturbación con un cierto retraso. Veamos cómo cambian los parámetros de la onda y en qué inciden sobre su transporte. Si cambiamos la amplitud de la onda, pues aumenta su intensidad. La amplitud de la onda sería la distancia que hay desde el punto de la máxima elongación hasta el eje o centro de las coordenadas. Tendremos aquí la amplitud. Si disminuimos la amplitud, pues esa distancia, como veis, disminuye. Aquí podemos ver la longitud de onda. La longitud de onda sería la distancia que hay entre dos puntos que están en el mismo estado de oscilación. Por ejemplo, los dos puntos verdes o los dos puntos que están en la cima. La longitud de onda y las frecuencias son inversas y están relacionadas con la velocidad de la onda. La velocidad de la onda es igual a la longitud por la frecuencia. Cuanto mayor es la longitud de la onda, menor es la frecuencia. Aquí al cambiar la frecuencia vemos que el número de pulsos por segundo es mayor que si fuese más pequeña. Por ejemplo, ahora la disminuimos y veremos que el número de pulsos por segundo es menor. Y la velocidad de la onda, por supuesto, se ha modificado. Ahora vemos los distintos parámetros de la ecuación de onda necesarios para resolver este problema. La ecuación de onda se puede expresar en función del cero o del coseno. Resolvemos en primer lugar el apartado A. Para ello le hemos denunciado que en el terremoto de Lorca del 2011 aparece una onda mecánica transversal que se propaga en superficie y nos da la ecuación de la onda. Hay que tener en cuenta que la distancia está expresada en kilómetros y el tiempo en segundo. En el apartado A debemos determinar los parámetros de la onda. La longitud de onda, la frecuencia y la velocidad. Si comparamos la ecuación del problema con la ecuación general de onda, debemos de fijarnos en lo que acompaña el tiempo y lo que acompaña la posición. Lo que acompaña la posición, en este caso, será el número de onda y lo que acompaña el tiempo será la frecuencia angular. Hay que tener en cuenta que esa distancia está expresada en kilómetros. Por tanto, el número de onda estará expresado en radianes partido por kilómetro. Y la frecuencia angular, como el tiempo está en segundos, estará expresado en radianes partido por segundo. Podemos decir que el número de onda sería 4,2 radianes partido de kilómetro. Y la frecuencia angular sería 12,6 radianes partido de segundo. A partir de ahí, teniendo en cuenta que el número de onda es 2pi partido de la longitud de onda, que es el número de longitudes de onda que caben en 2pi, pues la longitud de onda será 2pi partido de k. Es decir, 2pi partido de 4,2 nos da 1,5 kilómetros. Es decir, 1500 metros. La frecuencia angular es 2pi por la frecuencia de la oscilación. La frecuencia de la oscilación será pues la frecuencia angular partido de 2pi. 12,6 dividido de 2pi nos da una frecuencia de 2 hercios. A partir de ahí, ya podemos relacionar la velocidad. La velocidad de la propagación sería la longitud de onda por la frecuencia. Si operamos matemáticamente, también podríamos llegar a la conclusión de que es la frecuencia angular partido del número de onda. Para utilizar las unidades del sistema internacional, utilizaremos como valor de la longitud de onda 1500 metros y de la frecuencia 2 hercios. Por tanto, la velocidad de propagación de la onda será 1500 por 2, 3000 metros partido de segundo. Aquí queda finalizado el apartado A. En el apartado B, los sismógrafos midieron una aceleración máxima de 0,2 g. Eso sería la aceleración máxima de las partículas que oscilan. Y nos preguntan por el valor de la amplitud. Ahí tenemos la ecuación de onda. La aceleración de las partículas que están oscilando será la derivada de la velocidad de oscilación con respecto al tiempo. Y la velocidad será la derivada de la oscilación de la posición con respecto al tiempo. Por lo tanto, en primer lugar, vamos a calcular la velocidad de oscilación de las partículas. Sería la derivada con respecto al tiempo de A coseno de 4,2 x menos 12,6 t. Derivamos la función coseno en función del tiempo. Sería la derivada del coseno, es el menos, el seno. La derivada de dentro, en función del tiempo, de la variable que depende del tiempo, sería menos 12,6 por la amplitud, que es una constante que está afuera, por el seno de las fases sin derivar. Ahí tendríamos el valor de la velocidad de oscilación. Al final quedaría A por 12,6 por el seno de 4,2 x menos 12,6 t. La aceleración, que es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, volvemos a derivar. La expresión obtenida anteriormente sería A, la derivada de 12,6 por el seno de 4,2 x menos 12,6 t. La derivada del seno es el coseno, quedaría la A fuera de la derivada, 12,6 al cuadrado, el signo negativo, y tendríamos coseno de 4,2 x menos 12,6 t. Por tanto, este sería el valor de la aceleración. La aceleración máxima, si esto es la fase, ocurrirá cuando el coseno de la fase valga más menos 1. Con lo cual, el valor de la aceleración máxima será la amplitud por 12,6 al cuadrado. A partir de aquí, ya podemos resolver el problema. 0,2 g será igual a la amplitud por 12,6 al cuadrado. La amplitud será 0,2 por g partido de 12,6 al cuadrado. Y esto, cuando sustituimos, nos da un valor de 0,012 metros. Y aquí quedaría resuelto el apartado b. En el apartado c nos comenta que las ondas viajan por el interior de la Tierra. Se consideran esféricas, son frentes de ondas esféricos. Nos da como dato el valor de la intensidad de la onda a 100 kilómetros del foco, del epicentro, y nos pregunta qué intensidad habría a 20 kilómetros. La intensidad de una onda es la potencia del foco dividida de la superficie del frente. La potencia partido de 4 pi r cuadrado, que sería la superficie de una esfera. En el caso de 100 kilómetros, la intensidad que habría, que la conocemos, sería la potencia del foco, que depende del epicentro, dividida de la superficie del frente de ondas esférico de 100 kilómetros. Por otro lado, 2 tendrá la misma potencia, porque es generada por el mismo epicentro, por el mismo terremoto, pero su frente de ondas obedece a un radio menor, radio cuadrado. Si dividimos una ecuación entre la otra, y la dividimos entre i2 igual a potencia partido de 4 pi r2 al cuadrado, pero veremos que la potencia y la potencia es la misma, es el mismo epicentro, 4 pi y 4 pi es el mismo, y por tanto la relación, la relación que nos quedaría es que i1 partido de i2 es igual a r2 al cuadrado partido de r1 al cuadrado. i2 será i2 será i1 por r1 al cuadrado dividido de r2 al cuadrado. La intensidad que tenemos en i1 es 1,5 por 10 elevado a 6. La distancia la podemos poner en kilómetros en este caso, porque se va a ir con la distancia 2, o si también la ponemos en kilómetros, es decir, mientras que pongamos las dos distancias en kilómetros, la ecuación va a estar en cuestión de unidades correctas. 100 al cuadrado partido de 20 al cuadrado. Sustituimos los valores, hacemos los cálculos y nos sale una intensidad de 3,75 por 10 elevado a 7 partido de metro cuadrado. Y aquí quedaría finalizado el problema. ¡Suscríbete al canal!